Chicos, 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 tengo que contarles, acabo de tener una pesadilla, bueno no fue, no se si fue real chicos, pero acabo de entrar en un backroom chicos, así como oye, un backroom de verdad, ay chicos no, ni siquiera se van a imaginar de lo que va a pasar chicos en este video, se los voy a mostrar todo, lo grabé todo en esta cámara chicos, todo en esta cámara, toda esta cámara, esta cámara lo tiene todo, pero antes de empezar, peguense un pedazo de like por el pobre Simba que entró en un backroom y casi que no la cuenta chicos. Ok, vamos a ir a casa para mostrarles, todo está en esta cinta chicos, todo está en esta cinta, recuerden también suscribirse a este canal, activar la campanita chicos para más videos de Simba, no puede ser chicos, tienen que ver todo lo que pasó, Nalita vivió la experiencia conmigo, no puede ser chicos, vamos a entrar a casa, ok chicos, vamos a entrar, uy uy uy, ok, entramos acá, perfecto, voy a colocar la cámara acá, ok, perfecto, voy a colocar la cámara, toda la memoria acá, descargando, 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 están preparados para ver esto chicos, están preparados, Ay Dios mío, lo voy a poner, no lo voy a poner chicos, esto, esto no es acto para cardíacos, no es acto para cardíacos, ok, le voy a contar mi historia de que me pasó en el backroom chicos, vean, sigan viendo. Nala, dale, 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 baila, baila, miren chicos, estoy grabando esto, Nala, esto se va a hacer viral, Nala, esto se va a hacer viral, Dios mío, tienes que ver cómo está quedando. ¿Cómo lo estoy haciendo Simba? Lo estás haciendo increíble, Nala, wow, esto va a tener un millón de visitas, Nala, un millón de visitas. Simba, ¿qué? Simba, ¿qué? ¿Qué tienes atrás, Simba, qué tienes atrás? ¿Atrás, atrás, qué? Ay, 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 ay. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, qué es esto chicos? ¿En dónde estoy? ¿Qué, qué es esto chicos? Esto, no me digas que estoy en un backroom chicos. Ay, no, 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 ¿qué es esto? Aquí hay unas flechas, a ver, me dice que vaya por acá, pero aquí no hay salida chicos, aquí no hay salida. Ay, no, 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 tengo, ¿qué es esto chicos? ¿Cómo, cómo llegué aquí? ¿Quién me golpeó chicos? Ay, bueno, me voy a venir por acá, voy a prender la cámara para grabar todo chicos, voy a prender la cámara. A ver, ¿dónde será? ¿Por aquí? ¿O por allá? Mejor voy por la izquierda chicos, la izquierda. A ver, ay Dios mío, ¿estás un laberinto? Ay, no, 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 tengo miedo chicos, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo chicos, tengo mucho miedo. A ver, voy a prender la cámara aquí, a ver qué tal, voy a grabar, voy a grabar. Bueno mi gente, voy a grabar para, 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 para que ustedes estén, estén al tanto de lo que va a pasar. Bueno, aquí estoy en un backroom chicos, no sé cómo llegué aquí, pero, pero bueno, estoy aquí en un backroom y todo. ¡Ah! ¡Admin Exe, Admin Exe! ¡No, no, 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 chicos, no, 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 Admin Exe! Ay Dios, 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 ¿qué está pasando, qué está pasando, dónde estoy, dónde estoy? ¿Qué es esto chicos? ¿Irón Admin Exe? No, 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 esto yo lo tengo que grabar por todos lados, a ver. ¿Y cómo, cómo llegué aquí chicos? ¿Qué hace Admin Exe aquí? Ay no, 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 tengo miedo chicos. ¿Qué son, qué son estos, qué son estos? No sé, chicos, ¿ustedes vieron eso? Chicos, ahí hay alguien, ahí hay alguien chicos, ahí hay alguien, creo que es Chucky chicos, creo que es Chucky, creo que es Chucky. Ay chicos, hay Chucky, no, 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 córrele chicos, córrele, Chucky. Ay, ay, ya desapareció, desapareció, desapareció creo, a ver. Chicos, ahí está todavía. Ay no, 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 chicos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos vamos? No puede ser. ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? Ay no, 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 necesito grabar, necesito grabarme, necesito grabarme. Bueno chicos, estoy aquí en el back room y hasta los momentos apareció Admin Exe y también apareció Chucky chicos. Ay no, 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 ay, de verdad si no salgo de aquí quiero decirles a todos ustedes ranitas que los amo mucho. Ok, seguimos, ¿cómo, cómo podemos salir aquí? Esto parece algo sin salida. Chicos, aquí huele horrible, huele a cloaca, huele a podrido chicos, huele a huevo podrido. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Ok, por aquí no, por aquí no. ¡Fue el payaso que se hizo popó! ¡Asco! ¡Córrele chicos, qué asco! Aquí hasta los fantasmas se tiran pedos, ¡qué asco! ¡No, no, no! Yo vengo por acá, ¿qué es esto? ¿Y estos globos chicos que hacen esto? ¿Qué es esto chicos? Vean, esta mata, esta mata. No, 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 qué miedo chicos, qué miedo. ¿Por dónde aquí? La flecha dice que es por acá chicos, la flecha dice que es por acá. Ok chicos, la flecha indica para acá, así que nos venimos acá, ok. Ok chicos, estoy escuchando algo raro, estoy escuchando algo raro. Ok, aquí no hay nada, ok, perfecto. Por acá tampoco chicos, tengo miedo. Mejor prendamos la cámara a ver qué tal chicos. Bueno chicos, casi que llevo aquí como dos horas y bueno, no he visto más nada, no he visto nada raro por ahora. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir informando, sigan viendo. Ok, por acá, por acá no hay nada chicos y vamos a ver, vamos a ver. Ok chicos, no hay nada, no hay nada. Pero yo estoy escuchando algo chicos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay chicos! ¡Ay chicos, horrible! Miren la sombra, no, 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 no. ¡Ay chicos, la sombra! ¡No, no, no, no! ¡Ay chicos, ábrete, ábrete, ábrete! ¡No, no, no! ¡Ábrete! ¡Ay no, no, no! ¡Chicos, córrele, córrele! ¡Ay no, no, no chicos! ¡Uy, uy! Creo que ya, creo que ya se calmó, creo que ya se calmó. ¡Chicos, alguien que me ayude a escapar de aquí, por favor! ¡Por favor chicos, alguien que me ayude! ¡Por favor! ¡Tengo miedo, tengo mucho miedo! ¡Ay, ay! ¡Es Lenderman chicos, es Lenderman! ¿Están viendo eso chicos? ¡Ah! ¡Córrenle chicos! ¡No, ese es Lenderman! ¡El mismísimo es Lenderman! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Chicos, la salida, la salida! ¡Ay chicos! ¿Recuerdan la foto que habíamos visto? ¡Chicos, sí! ¡Esta es la foto, miren! ¡Esta es la foto, aquí es la salida! ¡Vamos a intentar salir, vamos a intentar salir! ¡A ver! ¿En dónde estoy? ¿En otro? ¿En otro backroom? ¿En otro? ¿Este es peor? ¡Vean más chiquitas las cosas! ¡No, no, no, no chicos! ¡Hay que grabar, hay que grabar chicos! ¡Si no salgo de aquí con vida! ¡Necesito que ustedes le digan a Nala que la amo! ¡Ay! ¡Y a Santi le dicen que lo adoro! ¡Ay no chicos! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¿Qué está pasando eso? ¡Vengan, sí, mírenlo ahí! ¡Ay no, 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 no chicos! ¿Qué es esto? ¿Por dónde escapo? ¿Por dónde escapo? ¡Ya no está chicos! ¡Ya no está! ¡Ay! Ya no está, desapareció. ¡No, no, qué miedo chicos! ¡Es esto chicos! ¡Ya quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡No! ¡A Santi le dice! ¡No, no, no! ¡Córrele, córrele! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está la salida! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Simba, Simba, despiértate! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Qué pasó Nala? ¿Qué te pasa? Tuviste muchas pesadillas. ¿Qué pasó? ¡Nala no me vas a creer! ¡Entré en un backroom! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Te lo curo Nala! ¡Ay no! ¡Nala! Y bueno miranito platanera ¡Hasta aquí el video de hoy! Espero que no les haya gustado Porque a mí, bueno Espero que sí les haya gustado Porque a mí no me gustó Estar en un backroom chicos ¡Es lo peor del mundo! ¿Vieron Admin en Excel Nala? Estaban bien en Excel Y todo, estaban todos chicos ¡Ay no! ¡Qué miedo! Yo me hubiese hecho del 2 A ver, revísame Nala ¡Qué asco! No te quiero revisar ¡Nala! Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Chaito, chaito Dijo Monchito ¡Pégase un likecito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!